811,588. Esa es la cantidad de personas que se desuscribieron de mi canal de YouTube en los últimos 9 años. ¡Qué buena noticia! Pero oigan, al menos un millón de personas no se han desuscrito, ¿verdad? Ah, cierto, tengo otros canales de YouTube. Por ejemplo, Jack Saxat Geography, 159,054. Ok, muy bien, gracias por eso. Pero en total, todavía no son un millón de personas. Jack Saxat Soft, 217,371. Ah, ok, no hay problema. Jack Maseley Welch, 141,769. Ok, ya es suficiente, ya lo entendí entonces. Por el millón de personas que se desuscribieron en los últimos 9 años, yo decidí celebrar esta extraña ocasión con una placa de oro de un millón de suscriptores personalizada del que haré un unboxing dentro de poco. Pero se preguntarán por qué un millón de personas me dieron directo a los ojos y me dijeron, meh, ya no es para mí, muchas gracias. Ahora mismo YouTube tiene muchos desuscriptores y es algo normal. Aquí hay un clip reciente de Tommy Ines. Solo en este mes YouTube me quitó a 150,000 de mis suscriptores. A Tommy se le desuscribieron 150,000 personas en el último mes porque es un canal gigante y con más de 10 millones de suscriptores. Hay muchas razones para que ocurran cosas como estas, tales como que YouTube a veces tiene fallas, si desuscribe a personas por error, también YouTube está eliminando cuentas falsas o inactivas. U otra razón es que si has estado en YouTube por un buen tiempo como yo, el contenido que hice hace 9 años es muy diferente al contenido que hago ahora. Así que es muy probable que un niño que se suscribió para ver mis gameplays de Tech It Minecraft en 2013 llegó a un punto en el que ya no le interesa Minecraft y se fue, o se fueron cuando dejé de subir Minecraft unos años después. YouTube no te dice cuántas personas se desuscribieron a menos que lo busques. Primero tienes que ir a las estadísticas e ir al modo avanzado. Y de ahí tienes que ir a videos, ir a más métricas, ir a seleccionar suscriptores perdidos y luego asegurarte que esté en la opción desde el principio. Y desde ahí puedo ver quiénes se fueron desde cierto video. Aquí estamos con un depresivo total de 811,000 y pueden ver que 17,000 personas se desuscribieron solo por este particular video. Tengo una teoría de por qué mucha gente se desuscribió. Este video se llama ¿Cuál de mis suscriptores tiene más suscriptores un año después? Que fue la secuela de este otro video ¿Cuál de mis suscriptores tiene más suscriptores? Creo que estas 17,000 personas se fueron en la parte 2 porque se suscribieron luego de ver la parte 1 hace un año para luego aparecer en la parte 2 y cuando aparecieran en la parte 2 iban a decir bueno ya aparecí, me voy. Pero ahora viendo la parte positiva, aunque tengamos 17,000 personas desuscritas, ganamos otros 56,000 en total en ese video. Viendo los otros videos empezamos a ver un patrón. El segundo video se llama ¿Le dije a todos que se desuscribieran de mí? Y en ese punto 7,000 personas se desuscribieron. Creo que ese se explica solo. Este también menciona suscriptores, este también menciona suscriptores y también hay un short en el que hablo sobre las personas que se desuscribieron por primera vez que le recordó a 2,000 personas que se desuscribieron. Pero por suerte siempre hemos conseguido más suscriptores de los que perdemos y por eso es que mi contador todavía aumenta en vez de disminuir. Y esto es igual para cualquier canal de YouTube activo. No, estoy seguro que si vemos las estadísticas de MrBeast va a tener más de 10 millones de personas desuscritas o quizá también el doble. Pero ¿saben qué? El hecho de que tengamos a un millón de personas desuscritas no es importante. Lo que sí importa es que ahora tenemos una excusa para poner algo más en la pared. El año pasado mi amigo Jason ayudó a mi yo pelirrojo a conseguir una réplica del botón de los 100 millones. Básicamente hizo versiones en 3D, luego lo fabricaron unos expertos y unos meses después me dieron esto. Lo que yo no anticipé fue que unos meses después iba a conseguir un botón de 100 millones real, pero ese es otro video. Así que le escribí a Jason a ver si le interesaba este proyecto y obvio que le interesaba. Quería que la placa de un millón de desuscriptores fuera una parodia de la placa original. El paso 1 era medirlo a ver qué tan grande tenía que ser. Y pensé que sería gracioso que en lugar de un botón de play en el medio tuviera la carita de palitos que aparece en YouTube cuando un video no carga o lo que sea. Así que vimos unos modelos en 3D y todo estaba genial. También me enseñó algunas muestras para asegurarnos que el dorado se viera como queríamos. Y me atrevería a decir que incluso se ve mejor que el de la placa original. El siguiente paso fue enviar los detalles a los fabricantes. Le preguntamos a los fabricantes si no era molestia que grabaran algo del proceso de fabricación para mostrarles algo bonito a ustedes. ¿Quieren ver la hermosura que me enviaron? Y eso fue todo. Fue increíble. ¿Qué era lo que estaba viendo? No tengo idea. Pero bueno, ya todo el proceso estaba completo y luego se lo enviaron a Jason para que pudiera ponerle el texto. Luego enviaron la placa desde Canadá, donde vive Jason, hasta el pequeño Jack en Reino Unido y ahora está aquí en mi sofá. Ya es hora de que nos pongamos serios y de abrir esta cosa. Ya tengo el cuchillo conmigo, primero los lados. Ahora debo decirles, esto fue costoso, ¿eh? Todo el proceso costó unos mil dólares, así que si quieres ser una de esas personas que me quiere ayudar por todos los miles de suscriptores que perdí, aprieta este botón rojo. Muchas gracias. Ok, aquí vamos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos envoltorio con burbujas. Muy divertido. Oh, está bien empaquetado. Sí, señor. Me gusta cuando recibo una placa bien empaquetada. Muy bien, lo abro rápido. Aquí vamos, vamos. Rómpete. Oh, por Dios, tiene mi nombre. Qué hermosa presentación, Jason. Ok, puedo ver un poco y se ve excelente. Creo que es hora de la gran revelación. Aquí vamos. Se ve muy verdadero. Es asombroso. En serio, parece un premio real. Pero de mejor calidad. Es mucho más pesado. El material en persona se siente mejor y la felpa... Esta sí es felpa de calidad. No escatimaron en costos. Ay, solo quiero pasar mi cara por aquí. Ay, qué rico. Ok, voy a buscar una placa para compararlas. Felicidades, JackSacksAtLife, por conseguir un millón de suscriptores. Ok, muy bien. Oh, espera un segundo. Un millón de desuscriptores. ¡Miren esto! Grito porque moví el micrófono, pero se ven muy bien juntas. Supongo que ahora tengo que encontrar dónde puedo poner esto en la pared. Muchas gracias por desuscribirse y los veo luego. Ha, 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 ha.